Saludos Santi, los triaderos que salen todos los días te saludan. No, que no, que paciencia, que supone que arribaré algún día a pujar a verlo. Que reputa de ver. Que vas de sombrero. Saludos. 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 Con tus caras abiertas, eternamente quieto, espero tu visita, aliento con aliento, en esta travesía. Soborname al pasar, con besos de cristal, voy trazando en tu interés.